Mister Diego Récord Producciones presenta, presenta, los mixes bailables de fin de año, con las mejores mezclas de DJ Leo, y la animación de Diego Escobar. Aquí están, los cañonazos bailables dos mil diecisiete. Bueno, vamos a seguir haciéndoles bailar, disfrutar, estos cañonazos bailables dos mil diecisiete, DJ Leo Bócaro Saor, y Leo DJ, 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 DJ. Agua, 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 agua. Y vamos a bailar bien chévere mi gente, ¿cómo es? Hey, hey, hey. Mi morena tiene fuego en la cintura, cuando baila la cumbia lo hace con sabrosura. Si la cumbia es lenta, la baila moderada, pero si es caliente la baila arrebatada, en fuego y candela. ¡Juego y candela! ¡Juego y candela! ¡Que me estoy quemando! ¡Juego y candela! ¡Oye! ¡Que me estoy quemando! ¡Grita mi negra! ¡Que me estoy quemando! ¡Cachay! ¡Achachatay! ¡Eso, chiquito, chiquito, bailamos! ¡Chiquito, bien bonito! ¡Eso, viejito! ¡Báilalo, báilalo! ¡Así, así, así lo bailo yo! ¡Así, así lo bailo yo! ¡Leo, Leo, DJ! ¡El sensei de las mixtas! ¡Oye, pero qué ritmo, qué sabroso! ¡Y yo quiero ver ya a mi gente alegre en la pista! ¡A ver! ¡Dónde está la pareja más alegre! ¡Así, así, así! ¡Vueltita, vueltita, 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 vueltita! ¡Sí, así! José Pina Puso un baile cuando ella vivía en la sierra Y yo ahora Vengo a contarle la historia de las parejas José Pina Puso un baile cuando ella vivía en la sierra Y yo ahora Vengo a contarle la historia de las parejas Todita tenía un apodo, miren qué casualidad La que bailaba con Polo le dice en Patagán La que bailaba con Juan le dice en Roqueca y Man La que bailaba con Nacho le dice en Cara de Man Y como le decían a que bailaba con el viejito, ah Que dice en Cara de Pito Le dice en Cara de Gato La que andaba con Ramón, le dice en Cara de Camión La que andaba con Miguel, le dice en Boquecarrién La que andaba con Angulo le dice en Cara de Gato Palma 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 hole Olé 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 Palante y patrán Palante y patrán Palante y patrán Esos para mi gente vas a leer El 12 no Música En San Antonio yo la conocí En San Antonio yo la enamoré En San Antonio me dijo que sí Por desgracia en San Antonio me casé Ahí yo me casé también, ahí me casé yo Y yo le dije que no hablaba inglés Y a todo lo que ella me decía Le contestaba olé, 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 olé Olé, 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 olé Saltando, 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 saltando Vamos, 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 vamos Vamos a seguir bailando mi gente Las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba Las manos arriba de mi gente más alegre Josefina va a bailar, porque Víctor le enseñó Josefina va a bailar, porque Leo le enseñó Ahora baila por cumbia quebradita y el danzón Cuando baila vica, vica Oye, qué ritmo enseña usted, maestro ¿Por qué, por qué, por qué, por qué, por qué Yo, 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 yo? Saltando, saltando Palante, padrastro Oye Así lo bailamos, ándale la guantecita a su pareja Así, así Eso Cosetina, Cosetina Que no sales, que alesvina Cosetina, Cosetina ¡Ey! 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 ¡Valante y patrón! ¡Valante y patrón! ¡Valante y patrón! ¡Valante y patrón! ¡Venla! ¡Eso cumbia! ¡Cumbia! ¡Cumbia! Mañana me toca a mí invitar a Casimira a bailar banda en la casa de mi prima Josefina De mi prima Josefina yo les voy a platicar, ya no sale de su casa porque no sabe bailar ¡Vamos! Josefina, Josefina, que no sale ni a la espina ¡Cip, chip, chip, chip! Josefina, con Sonora, vas a ganar ¡Ay, que vida triste la de esta partida cuando era chiquitita la llevaron al África! Le he regalado a esta arañita Y esta maestrada, esta maestrada ¡Pobrecilla! Masita es una chica de un cuerpo singular Que sale en los domingos a andar por la peatonal Pero tiene un defecto, por eso anda solita La nadie se le acerca por temor a su arañita ¿Cómo es? Recuerda que te agarra, mira que te pica La arañita de Martita Recuerda que te agarra, mira que te pica La arañita de Martita Recuerda que te agarra, mira que te pica La arañita de Martita Recuerda que te agarra, mira que te pica Ya que te pica Recuerda que te agarra la arañita La arañita de Martita ¿Qué pasa con Martita? Que no sale a pasear Se lo pasa encerrada de llorar y llorar Pero ella se conforma y otra vez se grita La culpa es solo mía por tener esta arañita Para que te agarra, mira que te pica La arañita de Martita Para que te agarra, mira que te pica La arañita de Martita Para que te agarra, mira que te pica La arañita de Martita Para que te agarra, mira que te pica La arañita de Martita Oye, pero seguimos bailando, sí señor Gracias mi gente ¡Bien! Así se osa en Navidades y fin de año. ¡Vamos! Fíjate, hermano, que es un golazo, el nuevo ritmo del cuartetazo. Fíjate, hermano, que es un golazo, el nuevo ritmo del cuartetazo. ¿Cómo? Te voy a explicar, te voy a explicar cómo se tiene que bailar. Fíjate, hermano, que es un golazo, el nuevo ritmo del cuartetazo. ¡Un, dos, un, dos, un, dos!획ヒalve Meineo, DJ. Marcándose el vacilo Y esto va para toda mi gente sabrosona Mi gente gozona Mi gente en Loja, Cuenca Machala Pinto, Santo Domingo Puerto Pinto Allá en recinto La Celica como lo goza Escucha, escucha Quiero un viejo caballón Me traen recueltos y sus canciones He bebido una enviesita Me ha robado el corazón Y solo me quiere a mí Mejoro bajo no para Olvidar a su galán Y quiere solo a mí Sé que vendrás A llorar en mi sepulcro A llorar en mi sepulcro Cuando yo no asista yo Para quien lo hace llorar Si tu amante no soy yo Que linda, bella y dulce Es la vida del que ama Que linda, bella y dulce Es la vida del que ama Por eso te quiero zamba En grata negra de mi alma Por eso te quiero zamba En grata negra de mi alma Oiga, ahora sí Ahora sí, ahora sí viejito Ahora sí Vamos a bailar en el chévere Con puchos Máximo escaderas Hijo ¡Al cojero! Y yo el viejito Sí, señor Aquí lo vamos a bailar A ver Eso Allí, allí Como baile el pirulay O sea, mi perrito Eso bonito Bailamos, bailamos Hay que sacar a la comadre Que la rumba ya empezó Y no me diga que no Que con otro ya salió Todo el mundo a la pista Haciendo fila es mejor Esta noche bailaremos Zapateando con amor Con un pasito pa'lante Y las manos para atrás Moviendo la cinturita Comenzamos a saltar Con un pasito pa'lante Y las manos para atrás Moviendo la cinturita Comenzamos a bailar Baila, baila, baila Vamos a mover toda la escalera Baila, baila, baila Mi cumbia, espera Vamos a mover toda la escalera Baila, baila, baila Mi cumbia, espera Vamos a mover toda la escalera Baila, baila, baila Mi cumbia, espera Vamos a mover toda la escalera Eso Oiga, qué rico Y se prendió la rumba Con la foto pa'l face Y máximo escalera Con mucho swing Y se prendió la rumba perfecta Eso Y a mucho party Si me ha hecho un piquito La foto party Eso Oiga, así como le mandan esas fotos viejito Eso así Estamos todos fregados No sé qué vamos a hacer Toda la gente es fiebrada Con eso que llaman face Si vas a pisar en falso Tienes que tener cuidado Todos mis secretitos Ya me lo han revelado Seguí una jovencita Pero yo no sé qué hacer Yo siempre cambio de tema Y ella solo habla del face Si me da un besito La foto pa'l face Si se da la boquita La foto pa'l face O en el ombliguito La foto pa'l face O más abajo La foto pa'l face ¿Cómo decimos los hombres? La foto pa'l face La foto pa'l face Como el mundo dice La foto pa'l face ¿Y cómo dicen las mujeres? La foto pa'l face La foto pa'l face Todo el mundo dice la foto pa'l face Y cómo lo dicen abuelito Baila baila conmigo viejito Baila baila este ritmo Esta noche amor mío No puede ocupar Baila baila conmigo Baila baila conmigo Goza goza conmigo Ajá Y eso va para todas las guambras bonitas De todo el Ecuador Dígalo viejito Así chiquito Así chiquito Así chiquito Baila baila conmigo Baila baila conmigo Bien agarallito Eso Jijiji Ay mi linda muchachita Mujer bonita Cuando te veo llegar Ajá Mi corazón se agita A veces no palpita Parece desmayar Ay mi linda muchachita Mujer bonita Yo te quiero robar Un beso de tu boquita Tan dulce y pintadita Y contigo soñar Baila baila conmigo Baila baila este ritmo Esta noche amor mío No puede ocupar Baila baila conmigo Baila baila este ritmo Vamos a seguir bailando mi gente Un dos Un dos Un dos Y que se vea ese rimo Porque así Despedimos el dos mil dieciséis Que tal mis amigos Soy Máximo Escaleras Y que se vea ese dos mil diecisiete Rico rico Con mucho swing Máximo Escaleras Oye chico Yo de fiesta en fiesta Voy disfrutando Porque lo que he vivido Me de llevar cuando ya me vaya Porque el dos mil diecisiete Ya se viene Y yo ya me voy Con cariño Hijitos No llorarán No llorarán Hijitos De fiesta en fiesta De rumba en rumba Yo voy matando Mi soledad Porque mañana cuando me muera Lo que he vivido Me de llevar De fiesta en fiesta De fiesta en fiesta De rumba en rumba Yo voy matando Para surgir Para surgir Vivo mi vida Y no me he preocupado Que de mi Puedan decir Soy parrandero Aventurero Soy caminante Y jugador Miro de lejos A la tristeza Porque nací Para ser feliz Soy caminante Aventurero Soy parrandero Y jugador Y jugador Miro de lejos A la tristeza Porque nací Para ser feliz Soy caminante Aventurero Soy parrandero Y jugador Porque mañana Cuando me muera Lo que he vivido Me de llevar Soy caminante Aventurero Soy parrandero Y jugador Porque mañana Cuando me muera Lo que he vivido Me de llevar Siete con puro sentimiento Música nacional El ritmo espectacular Dos más por favor Y que traigan dos más Sí señor Porque seguimos Seguimos Cumbia Y si te vas Que te vaya bien Y no vuelvas Si quieres marcharte Vete Donde no te vean Mis ojos Si hay un nuevo amor Vete Si te vas Me esperan diez más Si hay un nuevo amor Vete Si te vas Me esperan diez más Nacional ¡Bua! ¡Echados con papo! ¡Entra luego! Ese ritmo Y ese abrazo Con muchos años Quinesicos ¡Eso! Y el viejito Despedirse A despedirse Desde ahora ¿A qué pues hijito? Ya me voy despidiendo Adiós hijitos Adiós No llorarán No llorarán ¡Jáe! 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 ¡Póganle! ¡Póganle ritmo! Venga amorcito A despedirme Yo he venido Porque me marcho Tal vez para no volver Venga amorcito A despedirme Yo he venido Porque me marcho Tal vez para no volver Yo de tu lado no quisiera alejarme, pero esta crisis me obliga hoy a partir Yo de tu lado no quisiera alejarme, pero esta crisis me obliga hoy a partir He hecho y sincrito, ya Dios ya me voy, a muchos les dejaré algunas cositas, a otros ya no Ahora me marcho dejando a mis amores, y a mi madre santa que es lo que más quiero Ahora me marcho dejando a mi familia, y a mis lindos hijos que los quiero mucho Al despedirme, pues solo queda llanto, y si Dios quiere algún día volveré Al despedirme, pues solo queda llanto, y si Dios quiere algún día volveré Leo, DJ, DJ, oye pero que sabroso Preguntale si le gusta Cache, Cache Acuérdate, acuérdate Acuérdate mujer, acuérdate Con algunos chiquitos me he portado mal, con otros bien, adiós, adiós Acuérdate, acuérdate Que una vez yo fui tu amante, que una vez yo fui tu amante Y tú ya lo has olvidado, y tú ya lo has olvidado Mi pobre corazón, no resiste el dolor Mi pobre corazón, no resiste el dolor Se va a morir de puro amor Se va a morir de puro amor Si te olvidé, tengo razón Si te olvidé, tengo razón Por quererte, estoy sufriendo dolorosas decepciones Por quererte, estoy sufriendo dolorosas decepciones Por quererte, por no verte, estoy sintiendo Se mueren mis ilusiones Va por este gran cariño Duele mucho mi tortura Y llorando como un niño Viviré mis desventuras Y llorando como un niño Viviré mis desventuras ¡Eso que rico! ¡Báilalo, báilalo, báilalo, báilalo! Y yo pregunto, ¿dónde está la gente más adere? ¡Nacional! ¡Sí! ¡Eso! Ahora sí vamos a zapatear bien rico, bonito, viejito ¡Venga, venga, para acá! ¡Báilalo, báilalo! ¡Báilalo! 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 Yo le voto Sylga ¡Y, y, y, y y! ¡Eso bonito, eso, báilalo! ¡Báilalo! ¡Greenlo, green, 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 green. ¿y dónde están los barcelonistas? Con la mano arriba ¡y hacemos! ¡Quince! ¡Quince! X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X! ¡Refarquinte-ochicha! ¡Con la palmas arriba, esa palma, arriba, esa palma, ¡Arriba, esa palma, arriba! ¡Arriba, esa palma, arriba! Y dónde están los enelecistas Arriba los azules Y cuál será el equipo más grande del Ecuador Solteritas, solteritas, arriba la manito Y dónde están los solteros Y dónde están los solteros Y ahora sí, vamos Vamos a hacer un trencito, a ver Chaca, chaca, uh, uh Chaca, chaca, uh, uh Chaca, chaca, uh, uh Chaca, chaca, uh, uh ¡Eso! Y dónde están los que se van a casar este 2017 Y los que van a terminar solteros este 2016 Arriba, arriba, arriba la mano, arriba, arriba ¡Ey! ¡Gózalo, gózalo, gózalo, gózalo! ¡Ay qué bonito! ¡Eso, zapatiendo, 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 mi gente, vas a negre! ¡Así lo bailamos! ¡Esa palma se arriba, esa palma se arriba, esa palma se arriba, esa palma se arriba, esa palma se arriba! ¡Ven, maestro! ¡U, u, 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 u! ¿Dónde está la gente más activada? ¡Es, es, 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 eso! ¡Gózalo que se acaba el 2016! ¡Gömescrundo en vivo, mi generation! ¡Oiga, qué bonito, qué bonito este rismo, esto es esa alegría! ¡Y la gente en el fondo! ¡Chaca, chaca, u, u, u! ¡Chaca, chaca, pu, u! ¡Chaca, chaca! ¡Y dónde está la gente? ¡El Ruedito, es, la gente, el Ruedito! ¡Saltando, saltando, saltando, saltando! Esto es solo para la gente alegre Estos son los cañolazos bailables 2017 ¡Oh! ¿Dónde están las mujeres solteras? A ver Mujeres solteras, las manos arriba Mujeres solteras, las manos arriba Mujeres solteras, las manos arriba ¡Hey! 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 ¿Dónde están los varones? ¿Dónde están los varones? Arriba las manos, arriba, 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 arriba ¿Y quién manda aquí hoy hombres o mujeres? Saltando, 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 saltando ¿Y dónde están los amarillos? ¡Bienvenido, mi gente de la Uclas! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oiga! ¡Oiga, abuelito viejito! ¡Oiga, viejito! ¡Dime, hijito, dime! ¿Y ustedes qué? ¡Equipos hinchos! Yo soy el bachillerón, ya bochitito Porque este año 15 ¡Dime, Dimeo, Dimeo! El sensei de las mezclas ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hey! Y así lo gozamos ¡Hey! Junto al viejito que ya se va ¡Hey! 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 Junto a mi gente de Celica Vital Zapotillo al amor ¡Luca! Por habernos preferido Por haber bailado siempre junto a nosotros Junto a este humilde servidor Llego a escobar Y en las mezclas Bicha y Leo ¡Cha, cha, cha! ¡Hey! 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 ¡Así, así, así! ¡Se cansaron! ¡Se cansaron! ¡Seguimos! ¡Nos vamos! ¡Te termina! ¡Te, te, 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 te termina! ¡Sí! Cañonazos Bailables 2017 ¡Geben! ¡Seguimos! Gracias por ver el video.